Pues nada amigos, ya tenemos el videíto de la batalla dokanera para año nuevo. Deciros de que el vídeo de momento solo lo tenemos en la versión japonesa, por lo tanto no contéis que esto es para la versión global. Os comento de que los personajes son Goku Super Saiyan 3 y Hildegard, no son LRs, esto es el SSR antes del Dokkan Awakened y nos han enseñado un roadmap que no se puede traducir bien bien del todo, así que lo vamos a traducir ahora un poquito mejor. Así que voy a quitar esto, chequeamos el videíto y a ver qué nos dicen. Ponemos esto full pantalla y va al lío. ¡Muy bien! ¡Dragon Ball Z Dokkan Battle Main Producer! ¡Omatsu desu! A ver, Producer Letter, gente mira, si nos ponen esto, vamos a verlo primero full y ahora lo traducimos. Hago el décimo aniversario, roadmap del aniversario. A ver, esto es lo que queremos traducir bien. Esto es lo que queremos traducir bien, gente, para que no hayan líos, ¿vale? Pero os digo, ¿vale? Cambios en las especificaciones, leyenda, y vale. Esto aquí, gente, es donde dice que van a sincronizar las versiones. Y como veis, no está junta absolutamente a nada, ¿vale? Esto que tenemos aquí, donde está el ratón, es bonificación del poder de combate, que eso lo van a poner antes del noveno aniversario o durante el noveno aniversario, yo creo que es justamente antes, ¿vale? Y luego, pues lo de aquí abajo, que pone organización de contenido, ¿vale? Que esto está aquí, sin más, no tengo ni idea. Pero esto, que es la sincronización, literalmente, versión nacional, versión extranjera, horario de operación, integración, ¿vale? Todavía no saben qué fecha van a hacerlo, ¿vale? No saben cuándo van a hacer la sincronización. Igualmente, como bien sabéis, estamos en una celebración conjunta, no hace falta sincronización para eso, así que seguimos. Vamos a hablar un poquito de las cosas que han ido poniendo, y tal. A ver, lo de los muñecos, que también lo tenemos en la versión global. A ver, los contenidos previstos para funcionar, futuras actualizaciones, ¿vale? Esto es lo de nivel de poder. Estoy traduciendo, ¿eh? A ver. Vale, esto dice, bonificación de poder de combate. Puedes ganar varios bonos dependiendo de tu poder de combate. Mayor tasa de obtención de medias de despertar, cantidad de zen y ganado, etc. Se han actualizado algunos valores numéricos de los elementos que componen el poder de combate. O sea que vamos a poder subir el combate, el poder de combate, según los ítems que gastemos también. Se puede cambiar varias bonificaciones según tu poder de combate. O sea que, gastando zen y obteniendo, según el zen y que ganes, las medallas que ganes y demás, vamos a poder subir el nivel de combate. Vale, está bien. A ver. Estamos considerando bonificaciones que harán que tu experiencia de juego sea más cómoda. Vale. Bueno, esto es del nivel de poder de combate de la cuenta. No creo que interesa mucho. Igualmente ahora traduciré más full, ¿vale? Vale. Los detalles se anunciarán más tarde. Los contenidos y funciones. Creo que lo dicen obviamente que es. Hola. Pero la eine chine de batalla, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Van a cerrar el Chain Battle? Espera, gente, eh, van a rev... O sea, el Chain Battle va a dejar de existir. Será una batalla en cadena explosiva que comenzó con el primer evento de mayo de 2020. Es que, claro, no ponía actualización, ponía abolición. También hemos analizado los comentarios que hemos recibido de los usuarios. Y luego pone esto aquí, que dice... Todos los miembros de dirección han tenido repetidas discusiones. Y aquí dice esto... Como resultado, en lugar de hacer mejoras menores de esto, mejor abolir el sistema de una vez. ¿What the fuck, man? Como resultado, actualmente estamos planificando nuevos contenidos, eventos regulares, etc. Tío, la gente que no sabe leer ha ganado, tío. La gente que no sabe leer ha ganado, porque el Chain Battle es fácil as fuck. Decidí que sería mejor centrarme en las actualizaciones. Pero eran 20 piedras cada mes, porque patata. O sea, que el último Chain Battle será la versión 39. La batalla en cadena será abolida. Se cargan el Chain Battle, man. Se cargan el fucking Chain Battle, bro. Las recompensas como las bolas de habilidad, que eran populares entre todos. A ver, ¿qué dice esto? Traduce, por favor. Cubriremos esto con otro contenido. Vale, o sea que las recompensas las cubrirán con otro contenido. Uno se lo cargan porque la gente ha dicho que quieren que se lo carguen. El próximo episodio de Chain Battle será el último. El último en modo fucking Chain Battle. Desarrollar nuevos eventos. También estamos trabajando en la actualización de los eventos existentes. Hostia puta, bro. Qué liada, ¿no? Por favor, espérenlo con ansias. Sin más. A ver, ahora que me van a hablar. Próximamente el noveno aniversario, el punto inflexión del décimo aniversario. Ojo, cuidado, ¿eh, gente? Y más allá de eso, todos podrán disfrutarlo aún más. Nuestro objetivo es la batalla de Dokkan. Así que... Espero que puedas esperar con ansias el próximo informe. Aquí está la información de progreso de una hoja de ruta. Estamos planeando realizar un evento pronto y también le brindaremos la información más reciente sobre el evento. Vale, está haciendo un resumen. Y nos dice que... Primero me gustaría presentarles a todos los personajes cuyo Extreme Z Awakens se agregará a partir del 19 de diciembre. Eso ya lo sabemos. A ver ahora. Las ilustraciones de los personajes de Festival Dokkan para aparecer durante las vacaciones de Año Nuevo de este año. El Dual Dokkan Fest de este año. Me gustaría hacer un lanzamiento especial. Son URs, ¿vale? No son LRs. Esta vez el personaje puede ser Dokkan despertado hasta UR. No LR. ¿Vale? Son UR. Aquí están los nuevos personajes que aparecerán esta vez. Estos son el SSR, ¿eh? No se van a ver así los personajes. Y Hildegarn, hermano, me quedo... Pesadilla materializada Hildegarn, bro. A ver qué tal. Quiero ver qué dicen del Hildegarn, bro. En cuanto a la producción y actuación, a medida del evento se acerca... De Mekker, muchas gracias, jefe. Nos quedamos sin Chain Battle, Play. Nos quedamos sin Chain Battle. Me gustaría presentarles a... Ah, vale. Esto será en la... Vale. El... Cómo harán todas estas movidas. La... El... Qué harán estos personajes. Eh... Lo dirán en las redes sociales. Bro. Se cargan el Chain Battle, man. Se cargan el fucking Chain Battle, tío. Aquí está la información de hoy. A ver qué más dice. Grande o macho, no entendí nada, bro. Pues que se cargan el Chain Battle, tío. Estamos preparando diversas medidas por las que esperamos que estés esperando. Bro. Qué puta pedazo de mierda, ¿no? ¿Por qué no el torneo? Porque el torneo lo querrán cambiar por algo. El Chain Battle era súper fácil, tío. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. No hay tweet de la versión global, gente. Esto... Es solo... Para la versión japonesa. A no ser que mañana nos despertemos... Con algo nuevo. Flipas. Flipas. Gracias.